Un total de 2.000 pacientes fueron atendidos en el Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval, Boca Chica, en una amplia jornada médica cívico-militar organizada por los Ministerios de Defensa, Salud Pública y el Comando Sur de los Estados Unidos. Mi nombre es la doctora María Altagracia Mora Luciano, directora ejecutiva del Hospital Dr. Vicente Francisco Castro Sandoval, Municipal de Boca Chica. Tenemos estimados una proyección de 2.000 pacientes en esta jornada que tiene los servicios integrados de medicina familiar, odontología y otometría. El objetivo de esta misión es entrelazar lazos entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el personal médico de ese comando y de nuestro país, con el objetivo de brindar servicios de calidad a los residentes de esta comunidad y también fortalecer la capacidad operativa entre ambas instituciones. Durante el acto formal de clausura realizado en el Salón Pepillo Salcedo del Ministerio de Defensa, las autoridades involucradas refirieron el resultado de esta importante iniciativa. Durante este operativo se pudieron asistir a más de 1.500 personas que recibieron aproximadamente 6.000 atenciones de salud. Todo esto equivalió a un total de más de 1.000 horas de entrenamiento y capacitación para los miembros militares de ambas naciones. El operativo incidió en el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, mitigar enfermedades y tratar oportunamente la condición de salud de sus beneficiarios. Cientos de ellos pudieron colocarse prótesis tentales y realizarse extracciones molares. Los agraciados desde el municipio de Boca Chica testimonian y agradecen los servicios recibidos. Yo vine a realizarme una consulta de otarmología y espero que todo marche bien y que se vuelva a realizar el operativo. Beneficio de la población de Boca Chica. Son excelentes médicos los que están aquí y muy complacientes. Yo me siento bien. Me quedo muy bien, con mucho amor y le agradezco mucho. Finalmente, en representación del ministro de Defensa, el director general del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas externó su profundo y sincero agradecimiento a los colegas médicos y odontólogos militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nos complace mucho haber apoyado desde nuestro Ministerio de Defensa las labores desempeñadas por nuestros colegas médicos y odontólogos militares de los Estados Unidos. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de nuestro país, al Servicio Nacional de Salud y a todo el personal del Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval, sin el esfuerzo mancomunado y coordinado de todos, no habríamos logrado realizar y culminar este operativo. Ministerio de Defensa de la República Dominicana